Buen día, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en Pehuajó, Terreplén de Defensa, Alteo y Conformación, Sector Noreste, localidad de Pehuajó, inversión, 1.720.355.111 pesos, plazo de obra, 365 días, contratista, dos, tres empresas. A ver, yo no quiero ser mal pensado, ¿no es cierto? Y de política capaz que no sé nada, pero de políticos sé un montón. Esto, Pehuajó tiene algunas prioridades, agua, cloaca, terminar obras empezadas, que hay muchas obras empezadas, y ahora resulta que de manera inconsulta, esto no pasa por el Consejo, esto viene de provincia directamente, y a espaldas a la ciudad, porque realmente que dentro de las prioridades, esta sería muy lindo, un parque costero, no sé qué sería esto, sería muy lindo, pero no. De manera inconsulta viene y se hace año electoral, y como de políticos sé un montón, esto yo ya sé que es para ser caja. En la obra pública hay desvíos, cuando son obras necesarias hay desvíos, cada vez que se hace una ruta hay una mordida, cada vez que se hace algo hay mordida, toda la obra pública tiene desvíos, o sea, coimas, corrupción, pero en esta obra que es realmente, en este momento irrelevante, y es de un monto muy grande, yo les diría que acá hay algo más, acá están haciendo caja para la campaña política. Esta gente que nos trajo hasta acá, que está destruyendo el país, lo sigue haciendo, encima con propaganda, y lo hacen para ser caja para la política. Esto lo paga cada uno de los ciudadanos con los impuestos, recuerden que cuando compran un paquete de hierba, el 70% son impuestos, o sea, los impuestos los paga toda la población, no los paga el empresario o el rico, que también los paga, también los paga el que consume, el consumidor final, porque todo se traslada a precio. ¿Quién está pagando esta obra? Los usuarios. ¿La previsamos? No. Un abrazo para todos.